Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, las multas ocasionadas a propietarios de estacionamientos públicos o privados por no estar en condiciones establecidos en el reglamento del municipio pueden ser hasta de 20 a 1.000 unidades de medición administrativa, o lo que es lo mismo, de entre 1.604 pesos a 80.200 pesos. Audio, no contar con la concesión vigente para prestar el servicio. Audio, no contar con la ventilación adecuada y necesaria para eliminar gases que se acumulen a consecuencia de los vehículos que circulen dentro de los estacionamientos. Obstaculizar los carriles de entrada, salida y circulación, no conservar las condiciones de higiene y seguridad en el establecimiento en general. No contar con anuncios y señalamientos que indiquen claramente cuáles son las áreas destinadas a los vehículos que transporten a personas con discapacidad. Señalamientos de entrada y salida visibles, entre otros son causa de infracción. Fue el pasado viernes 13 de julio cuando se aprobó la derogación de diversos puntos del Reglamento de Estacionamientos de Hermosillo, donde el anterior reglamento expedido desde el año 2009 establecía que la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, CIDUE, era la encargada de realizar las multas originadas por faltas al reglamento. En el artículo 4 del capítulo 1 de Disposiciones Generales del Reglamento de Estacionamientos, menciona que era responsabilidad de CIDUE mantener bajo vigilancia los estacionamientos públicos y privados. Después de la pasada sesión de Cabildo del 13 de julio, será la Secretaría del Ayuntamiento a través de Inspección y Vigilancia quien se encargará de la vigilancia de los estacionamientos públicos y privados. EXPMJNJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta